compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en conan exile y bueno vamos a hacer una serie que se va a llamar Benito el bárbaro y bueno este juego para los que no lo conozcan es un juego tipo digamos que rus entre rus y arc de hecho yo creo que más bien tipo arc con un mod de conan porque básicamente el juego es muy parecido la verdad es que si tenia arc yo no se si recomendarlo porque la verdad es que el juego es muy parecido a no sea que os interese mucho en un mundo de conan vuestros amigos pican de jugarlo son juegos que son los que son muy importantes jugar con amigos porque bueno también tiene un modo single player que también no lo he probado vamos a probar este modo digamos que online como de toda la vida clásico de toda la vida y de hecho vamos a meternos al servidor de nuestro amigo dispaplayers que bueno me ha dicho talanquero que han hecho un servidor y bueno estaba invitado así que vamos para adentro bueno por fin hemos entrado después de muchas de muchas caídas de hecho se me ha cerrado se me ha crecido el juego el juego es un nido de bug es un juego que es más bug que juego la verdad pero bueno de momento hemos podido entrar tan mucho insistir vamos a probar el server de dispaplayers a ver que tal va bueno aquí vamos a hacer el personaje cada personaje por ejemplo lo aquí pues suelta un rollo de las cosas que no las cualidades que tiene no la piel oscura físico aquí vamos a poner el nombre se llama benito el bárbaro a ver zingaro de nada a ver de nada a muerte el exilio condenado a muerte y el exilio por los siguientes crímenes eliminar a un mercader omitir combos y romper un juramento cualquiera que retire la cruz de este cuerpo vivo muerto será de un soldado vivo conjunto con el resto y vamos al lío la verdad es que me fastidia me fastidia mucho el tamaño del miembro no poder mostrarlo pero bueno también lo entiendo lo entiendo porque este servidor pues también está destinado a gente menor y todo eso y también youtube y la verdad es que no sé no 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 seguro que hay un demente que se masturbará viendo aquí los miembros de los juegos pero yo no en el caso no pienso en ese cuando pienso más en aspecto cómico y la mujer esta vez se le pueden poner un buen melónar y también se le puede poner que vaya en pelotas bueno pues básicamente esto no sé si es la historia bueno esto es llamar como capítulo 0 ya sabes que en algunos vídeos lo suelo hacer un capítulo un poco de visualización de hacer una un poco la idea del juego pero seguramente los procesos cuando juegue muchas de ellas muchas veces lo voy a hacer directo pero esta vez pues me he decidido hacerlo así también porque estoy un poco un poco digamos que jodido de salud no seriamente pero vamos en el frío bueno pues las texturas todavía no van muy allá el juego se ve bien hay que decir que se ve bien y no se ve muy bien las teclas voy a mirarlas porque es que no tengo ni idea configuración supongo que ahora estará muy vacío la hora que estoy grabando en madrugada porque me he despertado y no podía dormir pero no podía respirar y entonces estoy grabando esto a ver usar usar objeto de mano derecha y porque me sale esto con un mando como será ratón atajo hasta en el combate la c postura de combate el combate es mucho más potente que es mucho más completo que NAR luego lo veréis vale si el exif cuando el juego a spacebar no sé por qué viene todo como mezclado no a ver controles tengo todo mezclado todo no control a ver yo quiero ver el tema de la cámara cámara en tercera persona en la rueda de ratón también la P parece cámara de vanidad la V acercar vista y dejar vista salucidarse control K bueno realmente he entendido que si te quitas la puñequera también te puedes suicidar así que no es buena idea quitársela y bueno vamos a echar vistazo venga vamos a descubrir las cosas conforme jugamos a ver era la P primera vista de esa persona y la V la cámara de la vanidad es para ver se le podría ver el ciruelo la verdad es que se lo he puesto gigante y aquí no me cuala eh que se lo hayan metido ahí pero bueno bueno vamos a buscar tenemos que ir en aquella dirección creo voy a poner la cámara normal idealmente eso pues el servidor pues creo que talanquero todavía está configurándolo es talanquero responsable siempre de los servidores de DispoPlayer bueno uno responsable no sé si es responsable total o uno responsable bueno ya veis que algunas veces pues tiene su bug y no sé lo que tengo que hacer primero supongo buscar madera y todo eso y buscar cosillas y bueno estamos en desierto eh yo he visto zonas de de selva en el juego y supongo que tenemos que buscarla intentes que no nos maten mira los moquillos sabéis que los moquillos esto no lo quito que esto es natural vale no tengo resistencia por lo tanto vamos a caminar solo y yo he visto muchas selva en el juego pero no sé dónde está supongo tendré que caminar hasta buscarla hasta encontrarla mejor dicho y bueno el juego va acumulando experiencias igual que en Ark supongo que en la isera de inventario también hay subida de nivel para subir cosas también del tema de crafteo la verdad es que es muy parecido a Ark según lo he visto en vídeo ya os digo que yo eso sí que no lo he probado yo solo andé un poco caminé un poquillo y moví un poco el ciruelo y ya está bueno ahí tenemos árboles así que vamos a ir para allá bueno lo que es el diseño de una escenario está muy chulo de hecho tiene interacciones con titanes épicos y cosas de esas que suelen estar en el universo de Conan bueno hay gente que no conoce quizás no conozca a Conan me sorprende a día de hoy pero por ejemplo el señor Bedroom Studio no sabe lo que es Conan se creía que hablaba de... cuando hablaba de Conan se creía que hablaba de... bueno eso bugueo hasta el error de los fines está bien está bien más que alfa está en la fase de alias de versión no se le salía pues de realidad se creía que hablaba... hostia un chepao un chepao puede matar a puñetazos yo creo que ahora como es el ciruelo podemos probarlo si lo podemos matar y ahora creo que si nosotros le damos ahí caña a ver voy a poner la primera persona creo que vamos a poder cogerle las cosas claro porque necesitaremos a mojar una herramienta o algo es una mentira se le ve el jopo tiene un agujero eh para cagar mira 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 tiene un agujero ahí para... genial mira 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 que jopo a ver eh... se va a caer todo lo llevo todo vale pues creo que tenemos que coger la... la... ahí todo... igual que nada tenemos que coger todo el... todo lo que llevan las plantas y no se si esto se podrá derribar igual que nada amante de hostia voy a terminar el tema de los crafteos antes de hincharme a hostias con un árbol eh... tengo una vara, una rama tengo bichos bueno que supongo que será lo que encuentran las plantas no se si podrán comer y para formular pico de piedra necesito ramas y... y... piedra vale... piedra creo que se puede coger como en el ar del suelo a ver... aquí supongo que esta piedra se puede coger si hay un... ciervo pero que supongo que sin armas se la jodió no... estaría escuchando el teclado ahí... traca 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 traca... pero es que... ya veis eso... la rama... momento por no tener hacha pues tenemos que conformarnos con la rama del suelo ahí... piedra... y de momento puedo vivir de todos los bichos que puedan hacerle daño vamos a ver el inventario otra vez yo creo que ahora si podremos hacer esto crear vale... cola de fabricación, hay tiempo de fabricación igual que suelo ver en todos los juegos o sea que luego cheto los servidores y lo quiten que muchas veces suelen hacer eso vale... también voy a hacer una antorcha que no puedo necesito fibra de planta bueno si puedo... no, no... necesito ramas necesito ramas esto es para el tema de crear la ropa y hacerlo crear y necesito coger más así que vamos... a coger más huevo huevo mimi hostia si va a estar por aquí el bicho ah! la tortuga es tuya la... los huevos señora tortuga se podrá matar ah! ya lo he matado oye pues si que ha sido fácil la aparación si aquí no era muy bueno vale y creo que el juego puede estar chulo de hecho a ver si se lo pille spoiler estoy esperando que se lo pille y ahí nos metemos ahí de... bueno, nos metemos en server delanquero ya estoy en server delanquero vale, de talanquero y ispaplay yo que pasa ahí digo de talanquero directamente uy, una larva y... y... y eso pues... a ver... voy a mirar el inventario tengo que seguir... a ver... ya tengo la ropa me faltan los pantalones crear y las chanclas lo que pille es que llevo chanclas y... subida el nivel aprende fórmulas vale, podemos subir fuerza agilidad vitalidad precisión bueno, yo creo que de momento vamos a subir las fuerzas oigo cosas por ahí me da miedo bueno... voy a seguir cogiendo cosas me tengo una herramienta para cosechar todo esto ya podré picar no sé si... así estoy picando piedra vale, ya veo sale cobrar... a ver... toma por culo pero el tema del peso lo veis ahí también que también se podrá ir subiendo y... y podrá ir aumentando yo creo que lo bueno de este server es que bueno, vamos a estar en teoría tranquilos pero bueno, algo... de hecho creo que he jugado contra entorno pero bueno, yo no sé si lo dejarán así o extemporal supongo que también se resetarán bastante los servidores sobre todo al principio pero eso lo ha pillado mi amigo Luis y mi amigo de S.A. a ver si también coincido con ellos y... y bueno... vamos a ver el inventario vamos a hacer la antorcha necesito más... más... más madera voy a ir dándole al botón conforme ando porque... porque así seguramente habríamos cogido cosas sin enterarlo ahí la rama la rama la rama la rama y a ver... aquí este bicho podemos darle muere... 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 no... no... uno... uno... ha muerto... muerto... y este se ha quedado bugeado vamos... vamos... muere ya una vez... no muere... no muere... pero cuanta vida tiene el bicho... a ver... esto no tiene adentro así que... le damos así hostia... y tenemos que pasar... vale... tenemos pasando frío... no se muy bien que habrá que hacer para no pasar frío... por fin... a ver... vale... no tiene nada... a ver si le damos... y obtenemos las cosas... hostia... niña de árbol... bueno pues tenemos cosillas... a ver... vamos a ver... eeeem... inventario... a ver si me aclaro también con los niveles... a ver... agilidad... reponemos... hostia... nooo... no... yo creo que los niveles de domaines se conservan... que te mate... esto me ha jodido... me ha jodido... porque no hay muchos objetos... y los objetos si los pierdo... que hijo de puta... el chepao este... el chepao este de Notre Dame... bueno... a ver como se... vuelve... bueno estamos aquí de nuevo... vamos a ver si... estamos en el mismo sitio o no... estamos en el sitio diferente... y... se conserva a nivel a ver... subida de nivel... si se conserva... eeeem... vamos a subir la vitalidad... de momento ya esta... aprende formula... vamos a la formula... la podemos aprender... eeeem... aprendí artesano... aprendí al cantero... subveniente experimentado... vamos a coger esto... me parece que aprendemos varias cosas... el de bloquearlo... y de momento... pues... esto... la daga sería interesante... a ver... que más... la espada... pero nosotros podemos... tenemos un desbloqueo solo... y... y... arco... arco... se necesitan... no quiere... vale... me voy a tener que aprender esto... no creo que es... y esto aprendí de cantero... vale... de momento no puedo ya... vale... vale... y aquí hay un montón de... de bichos... hijo de su puta madre... y... no sé... donde me han matado... la verdad... te gustaría más que te dijese... donde esté el calaver... pero bueno... me he olvidado del calaver... y voy a empezar de nuevo... porque tampoco he llevado muchas cosas... y... y creo que al final... va a ser perder tiempo... intentar buscar algo aquí... más cuando no nos conocemos el sitio... madre mía... una tribu... bueno... aquí en este juego hay diferencia de la... hay... n... como se dice... bueno... personajes... manejados por el juego... NPC... y de momento pues... pues no nos interesa... rimando a ellos... porque... son violentos... suelen ser violentos... creo... no sé si habrá alguno... de buen rollo... pero... pero creo que mayormente... no van a palear... ahí cogemos la piedra... vale... hay... más ramas... hay un montón de ramas aquí... lo malo es que tenemos un montón de... de piel y todo... y ahí está el mamón... que no quiero me pillo otra vez por la espada... vamos a ver... si me puedo hacer algo... eh... de golpear... a ver... eh... como la shine mitra... esto... que para que vale... no sé para que vale eso... todavía... ahora vamos a hacer el pico... y el hacha... real... así podemos hacer también el hacha... pero ya no... la torta sí... de momento... nos tenemos que conformar con el pico... que a lo mejor... va a ser correr si... si me da apuro... eh... porque no tengo muchos medios para defenderme... Debo dar mucho cuidado con aquello. Uno que aquí puedes coger con el pico en la mano. Solo no me interesa armarme, pues si viene, me voy, me voy porque tiene que ser fuerte. Ah, no, pasa un poco de mi. Vale, voy a darle al inventario y vamos a ver que puedo más hacer por aquí. Vale, puedo crear ya el hacha. Vamos a crear el hacha. ¿Cuántos pico he hecho? He hecho tres picos. No sé por qué he hecho tres picos. Supongo mejor con el hacha aquí. No sé por qué he hecho tres picos. Vale, ¿y esto puedo hacer ya? No. De momento necesito... Bueno, yo creo que va a ser mejor con esto, ¿no? Lo voy a ir por todos sitios. De hecho voy a hacerlo en tercera persona. Veo si me viene alguien por atrás. Me da mucho miedo, ¿eh? Estamos matados. No estamos menos fuertes. Y el peso va aumentando, ¿eh? Creo que me puedo enfrentar ya, que he visto antes. Creo que me puedo enfrentar a ese. Y me quito un problema. Muere, tu de puta. Porque no sé ahora cómo curarme. Me voy a darle así caña. Vale, y ahora voy a mirar el tema de los crafteos. Voy a ponerme aquí escondido. Que no me venga nadie por detrás. Porque este es peligroso. Ya, ponemos una bota que supongo que será para agua. También no puedo. Puedo subir nivel también, a ver. Eh... Vitalidad, precisión. Peso. Voy a subir dureza ahí. Aquí. Y... A ver. Eh... Depende fórmula. Y tengo disponibles uno. No sé si yo me he aumentado esperarme. Y supongo que lo verde será lo que puedo subir. Partes de casa. Fundación. Hay varias cosas aquí. A ver. Marcos de risa. Bloques triangulares. Dejado inclinado. Y esto es cantero oficial. No sé muy bien todavía como va esto. Así que... Eh... No sé. Fundación. A ver si es donde está. Acordito. Bloques triangulares. La espada... Necesito... Había bastante para la espada. Necesito aprender esto. Un momento. Después de... Sándarme los boquillos. Y... Creo que lo voy a hacer en la daga. Voy a aprender la daga, creo. ¿Puedo o no? No puedo. Necesito la daga de piedra. Mercenario, esto Me interesaría Para poder hacer Esto Y necesito Piedra, cordel Y rama Así que bueno La vida, ¿dónde está la vida? La vida es completa, ¿no? Es que sí Si puedo quedarme quieto, me abre Curado Vamos a hacer un poco más de esto Necesito la piedra también Así que voy a usar piedra No, esta piedra no vale No Voy, voy Voy a saltar por ahí abajo Tampoco me interesa porque hay un amigo ahí Tengo otra piedra Creo que estoy dando ya mucho peso A ver, voy a mirar esto Necesitamos el cordel Es que, ¿cómo me puedo hacer el cordel? Yo no voy a cordel A ver si puedo sellar ropa Tampoco Necesito buscar plantas de estas verdes Y ahí abajo Pues es peligroso, ¿sabes? Me voy, me voy Creo que este viene detrás mío Sí, viene detrás mío y estoy cansado Ahora, ahora puedo correr No No ¡Mierda! La estamina se va a conseguir No más por culo Bueno, vienen dos Por si no, hubiera bastante uno Y espérate que aquí está toda la fiesta Me voy Hasta luego, dijo Monchito Esta mina Esta mina Madre mía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo no quiere pegarme? Joder, macho, pues será por bicho Uff Hostia, ahí, ahí, ahí No me jodas que aquí no he salido ¡No! Amigo, amigo ¿Y qué ha pasado? Se está rentizando Bueno, alguna vez se dice que pasa esto Si es por el tema de De que está todavía en alfa Hay una casa Tendré que enfrentar, eh Solo hay uno, así que No, pero me ha matado Pero ¿cómo me ha matado tan fácil? Madre mía, yo cargo hasta Hasta alojar, muy cargado Si ya me da, hijo de puta No te pillo otra vez Bueno, esto es empezar Que siempre es más difícil Uff Amigo, amigo Soy amigo Está por aquí como Expeccionando algo, eh ¿Habrá aquí por aquí algo? No parece que nada, ¿no? Parece que es un portal o algo así Bueno, voy a ir para lo verde Voy a buscar lo verde otra vez Voy a coger todas las cosas por el camino ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vení algo! ¿Miriendo? ¿Mirando? ¿Mirando? Es una mierda El tema del rendimiento va bastante bien Tampoco se lo explica mucho con los gráficos Son bonitos Pero yo creo que por eso también va bien Cosa que la verdad es que va a 60 sobras Creo que podría aceptar Estar más carga gráfica con mis gráficos Pero ya está tonto Así que Está bueno Vamos a buscar Por aquí Cosillas Por ahí hay árboles No me he topado un cabrón más de esos Pero esta mina Es una puta La verdad es que voy a tener que subirla Porque dura muy poco A ver Aquí es donde estaba antes Creo Creo que aquí es donde estaba antes Creo que aquí es donde estaba Creo que aquí es donde estaba Que me he ido antes para el fondo Que me hacía claro No sé si me interesaría irme para el mismo sitio No es el sitio que antes Hostia macho Ya me ha visto Cuidado algo Creo que puede subir por aquí ¿No? Creo que esto es lo que pueda Hay una estatua Hay una estatua Hay algo ahí Porque yo creo que Para hacernos una referencia Pues De como va ahí el juego Nos vale Ya quiere ir a O si ¿Te parece que hay un modo de cómic Por aquí? Y se va De momento no parecen agresivos De momento A ver Oito ¡Ey! Malico Estoy tan tarde No sé si voy a ver GTA ¿Eh? Porque Estoy malico Y lo primero es lo primero La salud va por delante de todo Y bueno Eh No sé si usted tendrá algo Dentro de otro libro de estos Que supongo que le das cosas O sea A ver Voy a mirarla Tal vez no lo coge Tal vez no lo coge Pues nada Lo vamos a dejar aquí chicos Eh Porque ya vamos a pasar la media hora Y bueno Eh Espero que os haya gustado Yo espero la verdad Que Que os guste la La futura serie que vamos a hacer Para ver si lo podemos hacer con Amigos Y puede salir algo chulo ¿No? Y bueno chicos Un placer Un abrazo a todos Espero que os guste Espero vuestros comentarios Y hasta la próxima ¡Chao! Bienvenido al canal de Noes Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Volver a ver Y ahora en inglés Y ahora en inglés To the channel Noes Dejame a like Y subscribe Favorito Y Y Y y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!